Este es el ambiente que se vive, en el arranque, en la despedida, allá está nuestro gran amigo Luis López. Es el hombre que convence en el ciclismo, madre, le pone hasta de su billetera, saca. Excelente, no, con este clima seguro no, no suben hoy. Excelente. Vámonos, tráigala, tráigala. Lindo ambiente, se vive aquí, un poquito de lluvia, pero igual, vegetativa. Lindo ambiente. Callazo, ya te acabo de ir. Callazo. Ahí, ahí, ahí está. Lindo ambiente de salida. A los últimos pasan ahí, a la esquina, salen ahí antes. Lindo ambiente. Ahí está la séptima etapa La séptima etapa de la vuelta Saliendo de Limón Ah, viejito, no, no, el otro año El otro año Es que lo que tenían eran las benditas huelgas Pero ya, ya, ya Se tranquilizó el ambiente con eso Entonces ya ellos siguen viniendo Más están sorprendidos con la organización Que tuvo la municipalidad La municipalidad se puso una flor en el Ojalma Claro, fue la Múnico, el Comité Cantonal de Deportes El nuevo alcalde Porque esto tiene toda esta organización Es de ellos, Callazo es el presidente De la asociación Excelente, excelente Una excelente labor Más hay que aplaudirles Aunque no recogieron la basura Ah, sí Excelente Este chinito siempre ha promovido mucho el deporte también El ciclismo El Acón Sí, claro Sí, sí Él siempre, siempre ha promovido Le apuesto que metió un buen billete Claro, que fuera posible Este es el del Acón Los que eran antes de No se acuerdan Son dueños de aquí Del otro supermercado Sí, aquí Sí, la Mulmani TCBY Este fue el que tuvo el supermercado Antes de venderlo a Más por Menos Era de él Entonces se lo sacó Ah, sí, sí Es que de ellos no conoce personalidades Vea, así estoy aquí Pero su cara yo la he visto Claro, claro Claro Aquí, ahí en el ciclismo Hay como tres Casi primormanos Excelente labor Muchas gracias Muchas gracias por este espectáculo Claro, venga, venga Ay, pues, p*** la bicicleta Pase, pase Está en su casa Chino suave, chino suave Ya Vámonos Suerte El ambiente El excusado El portátil Suerte, suerte Vamos, muchachos Suerte, suerte Vamos, vamos Gracias por la visita Vamos, vamos Voy a ir ahora Ah, madre, sí Solo bueno Ahí está Ahora va a pasar ahí a los 100 metros Mi esquina ¿Vamos a la esquina, mamá? Por allá Por allá Por allá Por la esquina Ahí, por la esquina Ahí, por la esquina Ahí hacen el cierre Y van jalando Ahí está ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Aquí se fue la gente! ¡No lo bueno! ¡Súper espectáculo! ¡Ja! ¡Éxito! ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Aló? No le escucho ¡Ah! ¡Mi mamá! ¡Está cortado! ¡Estoy en carretera! ¡Ahorita llego! ¡Muy yo la llamo! ¡Estoy en carretera! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Limón solo bueno, terminamos día fresco, muy tranquilo, aquí entra anda Limón de de nuevo, la cita y editar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video